Hola amigos, bueno hoy quería responder una pregunta de una cliente que me dice que ella está haciendo, la que se llama Carmen, está haciendo una dieta con su chico para adelgazar evidentemente imagino que la dieta estará repartida las calorías respecto al peso y al sexo los dos van al gimnasio y ella nota que su chico va evolucionando más favorablemente que ella va perdiendo más grasa, se va quedando mejor físicamente y ella le cuesta muchísimo la pregunta directamente que me hace es que por qué a las mujeres les cuesta tanto perder grasa en relación a los hombres y esto tiene que ver con nuestra evolución y nuestros genes desde los tiempos prehistóricos el hombre se encargaba de salir a casar y atraer sustento a la familia por lo que la grasa del hombre se acumula básicamente generalmente en la zona abdominal porque esa grasa en la zona abdominal es una grasa más asequible y más disponible para la energía del hombre entonces como tenía que salir a hacer grandes recorridos las piernas diríamos se quedan más libres de grasa porque así podían desplazarse mejor entonces se acumula como he dicho en la zona abdominal por otro lado la misión de la mujer era quedarse en los hogares cuidando a sus hijos y perpetrar nuestra especie el cuerpo de la mujer necesita acumular una gran cantidad de grasa con ese fin por eso las mujeres tienden a acumular esa grasa en los muslos y en las caderas que es lo que se llama la forma de pera como fuente de energía para la lactancia y el embarazo de hecho hay muchas chicas que hacen dietas demasiado estrictas calóricamente hablando y no consumen suficientes calorías y sufren retrasos de la menstruación y pueden desarrollar también problemas para la ovulación ¿por qué? porque el cuerpo detecta que no tiene suficiente reserva energética en forma de grasa y no ovula para que no haya procreación porque se necesita reserva para la lactancia y para la crianza del niño en este caso el metabolismo del hombre es aproximadamente un 10% más rápido que el de la mujer el 40% del peso del hombre es músculo mientras que la mujer es el 30% recordemos que la masa muscular es lo que ayuda a acelerar el metabolismo la testosterona que es la hormona masculina el hombre tiene 10 veces más testosterona que la mujer la testosterona aumenta la síntesis de la proteína y la masa corporal magra lo que aumentará la tasa metabólica en reposo lo que significa que los hombres quemarán más calorías durante todo el día que las mujeres por otro lado las mujeres tienen la hormona que es el estrógeno principalmente la hormona del estrógeno que evidentemente tiene sus ventajas prepara el cuerpo para el parto y para la lactancia pero no le hace mucho favor a la hora de perder grasa el estrógeno reduce la capacidad de las mujeres para quemar energía después de comer por ejemplo lo que significa que retiene más fácil la grasa por otro lado el psicomentrol también de la mujer las arrastra a consumir alimentos dulces por el tema de la serotonina porque los niveles de serotonina son bajos entonces los chocolates por ejemplo aumentan los niveles de serotonina el sistema hormonal de la mujer en sentido general está preparado para la procreación y para la crianza y para la lactancia por eso es que está destinado todo a acumular siempre un poco de grasa en los muros y en las caderas que por otro lado la grasa que se acumula en los muros y en las caderas diríamos que es más saludable que la del hombre pero el cuerpo se resiste más a perderla por eso mismo porque la mujer está destinada a eso a la procreación y a la gría de los niños de la lactancia hay una cosa que yo siempre veo en los gimnasios que las chicas destinan la mayor parte del tiempo en los gimnasios a hacer lo que es ejercicios cardiovasculares clases colectivas, spinning hay dos factores en esto que uno es que les aburre mucho la sala de musculación y otro es que tienen miedo de coger músculo como he dicho anteriormente para construir masa muscular se necesita testosterona el hombre tiene 10 veces más testosterona que la mujer es muy difícil que una mujer construya masa muscular pero si es muy importante que las mujeres pasen por la sala de musculación tanto una mujer como un hombre que tenga sobrepeso evidentemente tiene que destinar más de la mitad del tiempo a hacer ejercicios cardiovasculares pero no pueden olvidar tampoco si quieren perder grasa no pueden olvidar tampoco musculación porque endurecer, tonificar o fortalecer la masa muscular hará que nuestro metabolismo vaya más rápido y por lo tanto tendremos menos grasa no se puede olvidar eso y las chicas no tengan miedo de hacer musculación porque nunca van a coger la musculatura de un hombre jamás van a coger la musculatura es imposible que una mujer coja la musculatura adquiera la musculatura que tiene un hombre eso sí, lo que sí va a contribuir es acelerar el metabolismo de las chicas que normalmente es más lento porque tienen menos testosterona, tienen menos masa muscular y tienen el estrómero que es la hormona femenina como he dicho anteriormente por lo tanto yo recomiendo también a mis clientas aumentarle la dosis de proteína por lo menos un grano y medio por kilo de masa muscular limpia y eso hace para intentar tonificar, endurecer y fortalecer la masa muscular que eso va a contribuir a la pérdida de grasa al final cuando logramos endurecer la masa muscular nuestro metabolismo acelera tanto las personas que tengan demasiado peso o las que quieran perder lo que sea es importante endurecer la masa muscular y eso se hace con el tema de la musculación y nada, espero Carmen haberte solucionado la pregunta que me has hecho gracias 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 gracias